...de iniciarte y está viendo Univisión 34, Atlanta. Bueno y como ya lo han visto, Andrés Quiñones está a las afueras del estadio de Mercedes-Benz, desde donde nos presentará el Contacto Deportivo 34 de esta tarde. Adelante Andrés. Bueno Amanda, te cuento que aquí es una verdadera fiesta la que se está viviendo previo a ese juego de las estrellas de la MLS contra la Juventus de Italia. Un equipo italiano que no vino desafortunadamente para los fanáticos con muchas de sus figuras. Hay mucha gente que ha mostrado su inconformismo, pero bueno, vamos a empezar a hablar con algunas de las personas que ya están acá. ¿Cómo es su nombre? Gabriel Díaz. Bueno Gabriel, ¿cómo le ha parecido esta fiesta del Juego de las Estrellas? ¡Ada Madrid! Me parece que, bueno, como partido un poco de disilusión, ¿no? Por todos los jugadores que no vinieron. Había mucha expectativa por este juego y creo que en parte nos quedaron mal. Pero como evento es algo que en Atlanta era necesario, la gente apoya siempre. En ese sentido todo bien y acá está la 12 para apoyar también. Bueno, precisamente ustedes siempre apoyan a la Atlanta United, ¿no? ¿Están apoyando también este evento porque hay cinco jugadores de la Atlanta? Principalmente por eso también. Yo creo que si hubieran menos también estuviéramos ahí, pero que haya cinco jugadores de Atlanta referentes del equipo y todo, creo que da como un plus extra también. El que la Juventus no haya venido con ninguno de los jugadores latinoamericanos que se dan en el Mundial. Porque, bueno, Cristiano Ronaldo era de esperarse que no viniera. Pero al menos los jugadores como Cuadrado, como Betancourt, que no vinieron. ¿Esto afectó el espectáculo? Mucho. Y creo que no solo a la gente, también a la ciudad, a la MLS también, porque creo que es una falta de respeto. Pero hay jugadores que podían tranquilamente estar acá y no están. Y creo que le deben eso a la gente también. Bueno, escuchemos otras opiniones acá. ¿Qué opina usted de este evento que hay para esta noche? Bueno, a diferencia de Gaby, yo no comparto algunos puntos. Para mí es un evento grande para Atlanta, más que nada para Atlanta, porque es primera vez que se organiza este tipo de partidos aquí en la ciudad. Es un tipo de estadio tan nuevo, es una infraestructura totalmente nueva y tan bonito como es el Mercedes Benz. Sí, nos quedaron debiendo porque no vino Cristiano, no vino Cuadrado, no vinieron las estrellas. Pero aún así, pienso que con el tipo de jugadores que vinieron, pues va a ser un partido llamativo. Bueno, ¿de dónde es usted? Y bueno, ya sé que apoya a Joseph, pero ¿de dónde es? Y su nombre, para que lo conocen en la casa. No, no, no hay problema. Mi nombre es Miguel Ortiz, yo soy de Ecuador, yo apoyo al 100% a Atlanta United, soy parte importante de la 12 de Atlanta. Estamos aquí siempre apoyando a la 12. Y por eso estamos acá, porque tiene la gran mayoría de jugadores de los MLS All Stars son de Atlanta. Pero ¿y por qué entonces apoya a Joseph, no? Joseph, Joseph, porque es el goleador indiscutible de la MLS, se va a llevar la bota de oro y porque la está rompiendo. No hay jugador como él ahora y para mí es el mejor jugador de la MLS a este momento. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos entonces que gane la MLS con la participación de cinco jugadores de la Atlanta de un área. Como ya lo saben, Joseph Martínez será uno de los delanteros destacados, más su técnico, Gerardo El Tata Martino, que estará dirigiendo este equipo. Partido que usted podrá ver por nuestra cadena hermana de Unimas de Univisión Deportes después de las 7.30 de la noche. Esto es todo en deportes. Amanda, sigue tú allá en el estudio. Bien, muchísimas gracias, Andrés. Y qué bueno ver a todos los fanáticos divirtiéndose tanto en esta tarde a pesar de la lluvia. Y esa es toda la información por ahora en Noticias 34 Atlanta. Gracias a ustedes por su sintonía. Queremos ver las fotografías del primer día de clases de sus hijos. Las pueden compartir en nuestras redes sociales. Estamos en la próxima.